Señor, poderoso Dios, gran yo soy, Dios de Israel Es mi Dios, quien como es, grande es mi Dios Su luz, ilumina mi ser, con su amor, llena por completo Mi Dios, es el Rey del Universo, del Universo Me gozaré en su presencia, en su presencia me gozaré En su amor, amado Rey Jesús Me gozaré en su presencia, en su presencia me gozaré En su amor, amado Rey Jesús Señor, poderoso Dios, el gran yo soy El Dios de Israel, es mi Dios Quien como Él, el grande es mi Dios Su luz, iluminó mi ser con su amor Encienda por completo mi Dios Es el Rey del Universo, del Universo Me gozaré en su presencia En su presencia me gozaré En su amor, amado Rey Jesús Me gozaré en su presencia En su presencia me gozaré En su amor, amado Rey Jesús Jesús, Jesús Mi Señor, mi Señor Estoy libre, estoy libre Por tu amor, por tu amor Es por tu sangre, es por tu sangre Yo hoy vivo, yo hoy vivo Yo hoy canto, yo hoy canto Es para ti, es para ti Jesús, Jesús Mi Señor, mi Señor Soy libre, soy libre Por tu amor, es por tu sangre Es por tu sangre, es por tu sangre Yo hoy vivo, yo hoy vivo Y si hoy canto, y si hoy canto Es para ti, es para ti Me gozaré en su presencia En su presencia me gozaré En su amor, amado Rey Jesús Me gozaré en su presencia En su presencia me gozaré En su amor, amado Rey Jesús En su presencia me gozaré 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 Gracias por ver el video.